Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Por parte de PDH se pronuncian ante los hechos violentos y hace recomendaciones a las autoridades y padres de familia. Esto en voz de la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos en Jalapa. Estamos en el departamento de Jalapa y estamos exigiendo y recomendando a las autoridades de inicio responsables de garantizar el derecho a la seguridad ciudadana en el departamento de Jalapa. El gobernador departamental y el comisario departamental les complementan las acciones oportunas a favor de generar una comisión pacífica entre los jalapanicos. Y luego también vemos durante el poder orientar a los padres de familia que no son responsables de los niños, niñas, de los menores de edad en el departamento de Jalapa y en el país. Esto es obviamente de inculcar valores, de mejorar la comunicación y de estar atentos. De ellos como que tienen un saldón, que hacen en su tiempo libre, ahora que están en vacaciones no se puede acercar a ellos y se forman una cultura de paz. pero sobre todo mejorando los lazos de paternidad y maternidad responsables y de estar en el reciclatorio de una sociedad, de los colectores, de los colectores también, y la convivencia familiar. Es importante, entonces, la responsabilidad que desde el lugar se debe tener el abordaje de un proyecto de vida de nuestros hijos, que ese proyecto de vida sea positivo y que les genere mejores condiciones de vida. Bueno, algo que hablaba de la Comisión de los Padres, la auxiliatura ya trabajó al respecto sobre esto, a la Escuela de Padres. O sea, si hay hogares que tienen niños en conflicto, ¿se pueden acercar al PDH? Bueno, de hecho, sí, nosotros los días miércoles y viernes en esta auxiliatura apartamental tenemos el proyecto denominado Escuela de Padres, donde muchos padres de familia se acercan para poder construir mejor la familia, para poder desarrollar mejores lazos de comunicación, de valores y de principios. Así que están probablemente invitados los padres de familia que consideren, necesitan recibir esta orientación límitea de abordaje familiar de padres y de familia, de padres de familia, perdón, los días miércoles de 2 a 3 de la tarde, los días viernes de 2 a 3 de la tarde, está funcionando esta Escuela de Padres y la auxiliatura. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net